sea solamente un poquito más. Sean ambiciosos, damas y caballeros, sean ambiciosos. Este vehículo financiero que acaban de escuchar me ha permitido lograr muchísimas cosas. Y lo que me falta aún. ¿Por qué? Porque cada vez me voy poniendo metas más altas. Sueños más altos. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta del potencial que tiene este fantástico vehículo financiero. Ahí voy a caminar. Tu audio, Nico. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bien. Siempre desde un inicio, siempre desde un inicio tienen que tener claro hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar y qué quieren concretar. Son pequeños pasos que te van a acercar hacia tus sueños. A lo mejor en un principio a mí me pasó personalmente, me hablaban de sueños y, como decía, sueños. Yo ya tengo 31 años, yo hoy tengo 34. Tengo 31 años y me hablas de sueños. Bueno, tienen que saber el por qué y el para qué. Lo tienen que tener bien claro. Eso es fundamental. Ahora, a la hora de ponerse sueños, los sueños es lo máximo que vos querés lograr. Tu casa, pero es la casa que a vos te gustaría, no la casa que se amolda tu sueldo. Es la casa que a vos te gustaría. Punto número uno. Tienen que poner fecha exacta de logro, de ese sueño, fecha exacta, monto, un monto estimativo, tienen que averiguar, ubicación, y en el periodo de tiempo que, obviamente, un año, dos años, tres años, los sueños a corto plazo es de seis meses a un año. Mediano plazo, de uno a tres años aproximadamente, y de tres años para arriba a largo plazo. ¿Van entendiendo? ¿Va todo ok hasta ahí? ¿Se me escucha bien? Bien, perfecto. Ahora, les hago una pregunta. Cuando ustedes escucharon la información por primera vez, de hecho, hay personas que escucharon la información ahora en este momento, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué se te vino a la cabeza que podías concretar con esta información? Pónganme alguno, no se peleen. Libertad de vida, bien. Vivir mejor, un progreso rápido, no tener deudas, no se escucha nada. ¿Ahí se escucha bien o no? Bien, bien, perfecto. Yo en un inicio arranqué, a mí lo que me sacaba el sueño en un inicio, eran, ahí leí, eran las cuentas, las deudas, que presenciaba, ya que al no tener educación financiera, ni conocimiento del dinero, ni cómo administrar, o sea, uno, en la escuela te enseñan que si tenés, te dan 30 manzanas, ¿cuántas tenés que comer en un mes? Una por día. Pero inconscientemente, con la televisión, con todo lo que vamos absorbiendo, que nos dicen, tenés que tener una casa. ¿Qué hace uno? Uno no le da el sueldo, pero se saca un crédito hipotecario, 30 años. 30 años para tener tu casa. 30 años. Y algunos arrancan a los 30 años, a los 60, recién terminan de pagar la casa. A los 60 años de edad. Algunos a los 70. Y algunos se van de este mundo y le dejan las deudas a los hijos. El auto, cambiarlo todos los años, o cada dos años cambiarlo. ¿Cuántas fuentes de ingresos estás construyendo? Con tu trabajo tradicional. Entonces, cuando yo empecé, cuando yo conocí esta información y me empezaron a enseñar educación financiera, bien, algunos 20 años. Los que pueden un poquito, los que tienen el sueldo un poco más. Algunos, yo al no tener educación financiera, mi mayor inconveniente en ese momento, eran las deudas. Yo me lo puse como una meta. Sacarme las deudas que yo me encontraba en ese momento en un lapso de 6 meses. Y puse el monto total, el monto total que yo adeudaba. Entonces, armé un plan de acción en base a eso. Después, viajes que me gustaría. Viajes, autos, joyas, spa. Iba a poner una foto mía acá, pero no, mejor no. Desistí. spa. Es todo lo que quieran lograr, tienen que poner fecha, monto, lapso de tiempo que ustedes trabajarían al 100 para lograrlo. No es, más o menos. Es al 100 o el tiempo libre que ustedes tengan, dedicarle al 100. Eso sería. autos de lujo. Autos de lujo. ¿Por qué? Porque si tu sueño es grande, tu motivación va a ser mayor. y también tenés que saber para qué lo estás haciendo, para quién. ¿Cuál es tu motivador del día a día que te hace levantar todos los días e ir a trabajar y hacer siempre la misma rutina? Siempre la misma rutina. o trabajar en un lugar, en dos lugares, tres lugares, andar de un lado para el otro. ¿Por quién está entregando tu tiempo? ¿Por un hijo? ¿Por una familia? ¿Por una madre? ¿Por un hermano? Esto también hay que dedicarle tiempo, damas y caballeros. Hay que dedicarle tiempo para concretar esas metas, esos sueños, lo que uno quiere lograr. Viajes a países, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta, en un principio pensaba que no me gustaba viajar, porque no sabía lo que era. Hoy sé lo que es viajar por diferentes partes del mundo, gracias a este vehículo financiero, y bueno, me permitió conocer muchísimos lugares, como pueden ver ahí. Ahí era mi pasado, yo me desempeñé en la carrera militar mucho tiempo, yo me desempeñé en uno de los trabajos más seguros del mundo, y ahí estábamos en los inicios, con la persona que me compartió el negocio, me estaba enseñando, estábamos planificando, lo que están escuchando ustedes hoy fue el puntapié mío. Ahí estábamos planificando de cómo iba a ser mi negocio a partir de ese momento que yo tomé la decisión. Año 2017 le estoy hablando, abril del 2017, en una estación de servicio, con mucha esperanza, muchos sueños que quería lograr. inquietudes que tenía en ese momento que quería resolver, porque ya estaba cansado de estar fuera de mi casa, pasándomela todo el día trabajando. Bueno, esos son viajes que me han permitido. ¿A quién le gustan los autos? ¿A quién le gustan los autos? Bueno, yo tuve la posibilidad de cumplir un sueño de subirme arriba de un Ferrari y manejarlo, porque lo manejé también. Eso fue en Alemania 2017. No, en Alemania no, sí fui con una mano adelante y una atrás. Eso fue en el crucero, en el año 2018. En mi primera convención, bueno, pasé varios retos y no, no, eso fue en 2018, después de, o antes del crucero que nos ganamos en el año 2018, con Santiago y Sebastián. Bueno, estuve ahí en noviembre de 2017, en Vianney, ahí en Marienplatz, eso fue, sí, eso fue en 2017, bueno, en París, arriba del crucero, eso fue el año pasado, ahí hablando por YouTube, Roma, me permitió conocer Roma, que yo veía fanático de la película El Gladiador, bueno, me permitió concretar este vehículo financiero a través de un trabajo y capacitación, eso es fundamental, el sistema educativo es fundamental y el trabajo en equipo y conectarte con personas que te quieren ayudar de verdad, de verdad, que vos concretes todo lo que, lo que vos quieras lograr, codo a codo, no se ve mucho afuera, yo no lo veía, no sé, no sé ustedes, bueno, ahí estoy en el crucero, año 2019, estoy en Venecia, parte de mi apellido es italiano, así que conocí Italia por primera vez, ese viaje recuerdo que yo viajé solo, Santiago y Sebastián fueron juntos, porque ellos sacaron la visa a Estados Unidos, y bueno, yo me tuve que ir con otro vuelo por otros países, y bueno, llegué solo, imagínense, la primera vez que volaba, que volaba en avión comercial y solo, solo, bueno, pero llegó, llegamos a destino, llegamos a rumbo, a ver, vamos a la siguiente, bueno, ahí como verán, más viajes, en los cruceros, me ha permitido conocer muchísimas personas a nivel mundial, de Japón, de México, de Colombia, de Uruguay, de Perú, de Rusia, de Finlandia, de Estonia, de Filipina, de muchísimos países, desde el sur de Nicaragua, bueno, ya voy a andar por Nicaragua también, tenés todo un país para desarrollar, bueno, ahí ven banderas en convenciones, y eso fue producto de la planificación de los primeros 90 días, hay una planificación de los primeros 40 días, las personas, ahora quiero recalcar algo, no tiene nada que ver del negocio, las personas que no se encuentran en condiciones, por favor, ahí donde dice video, pueden apretar, y pueden seguir escuchando la sala, por una cuestión de respeto hacia los demás, somos más de 700 personas, conectadas, 788 personas, y bueno, por respeto, si no están en condiciones, apaguen la cámara, y sigan, sigan escuchando la información, bien, gracias, bueno, esto fue el puntapié a partir de los 90 días, a mí me, yo me lo puse como meta conocer Italia, España, Europa, en realidad, después, cuando yo empecé a conectarme con este negocio, al ver las salas online, empecé a ver personas que se ganaban cruceros, me lo puse como meta, que eso se despertó en la primera convención que asistí en 2017, igual yo ya venía viendo en la plataforma personas que se ganaban cruceros, y bueno, yo me proyectaba y me veía ahí, o sea, me imaginaba disfrutando en ese crucero, imagínense lo que hace el poder de la mente, un año después, estaba disfrutando un crucero con mis dos amigos, me permitió conocer, bueno, estuve en el desierto de Dubái, para las personas que recién me están conociendo, miren lo que es eso, si no vieron, tranquilo usted, cameceando, cameceándola, un camello planchado, un camello planchado, un camello planchado, qué bárbaro, los sueños son para hacer la realidad, después de tanto trabajo, bueno, acá están en una merecida vacaciones, el camello por el desierto de Dubái, que increíble, rico, la bici se hacía así, la bici se hacía así, estaba bien, estaba bien, estaba bien, que increíble, bueno, para todo eso, para todo eso, siempre hay un motivador, mi motivador, siempre fue mi familia, mi familia, ahí como los verán en pantalla, mis abuelos, el año 2019, cuando se hizo la convención en Buenos Aires, que bueno, hubo presencia de la compañía, un coach financiero reconocido, youtuber número uno en lo que es educación financiera, bueno, fueron mis abuelos a asistir por primera vez a un evento cuando ellos en un inicio no estaban de acuerdo, ¿verdad? porque no, le faltaba información, no es que lo hayan hecho de malo, sino que le faltaba información. Ahora bien, por eso le digo que este negocio te puede permitir muchísimas cosas, si uno planifica y tiene claro hacia dónde va y por qué lo está haciendo, yo lo hago por mi familia, algunos lo harán porque le gusta viajar, algunos lo harán porque le gusta el dinero, otros lo harán por la familia, por darle una mejor calidad a su familia, que de hecho me permite darle una mejor calidad a mi familia también, y fundamentalmente enseñarle valores a mis sobrinos, marcarle el camino hacia dónde uno va, ellos con tan poca edad, ya, bueno, ahí está mi sobrino que es tremendo, que el de Bucito Rojo está escuchando un audiolibro de educación financiera con tan poca edad y me va contando lo que él va va aprendiendo y me hace preguntas. Esta es una educación que no te la da nadie, nadie te enseña a planificar, nadie te enseña a poner unas metas, hacerlo de manera efectiva, el compromiso, porque detrás de todos esos logros hay un compromiso en conectarme a la sala online, en estar en contacto todo el tiempo con el equipo, con mi línea ascendente, para que me vaya guiando, en un principio estaba todo el día conectado con mi línea ascendente, con la persona que me estaba guiando, aunque en un principio no fui tan fácil, pero estaba en contacto todo el tiempo, ¿por qué? porque me empecé a ser amigo de él y los dos tirábamos para el mismo lugar, teníamos deseo de crecer, deseo de ayudar a nuestra familia, deseo de viajar, de vivir bien, de ir detrás de la vida que nos merecemos, que nosotros estamos viendo a otras personas, no es que nosotros arrancamos con un pensamiento y vamos a concretar toda esa vida, vamos a planificar, no, porque ya veíamos personas, empezamos a seguir consejos de personas que ya lo estaban logrando, ya estaban viviendo así, estaban viajando por el mundo, tenían un estilo de vida que nosotros queríamos lograr, entonces, damas y caballeros, sigan a las personas que son profesionales en esto, sigan consejos de lo que estamos desarrollando y estamos viviendo un estilo de vida diferente a través de este negocio, o de cualquier negocio, si vos ves que un amigo tuyo le está yendo bien en un negocio, y decirle que te enseñe, porque él tiene los resultados, no tu amigo de la esquina que le cuesta estar en la misma situación que vos y te dice no, que esas cosas no funcionan, hagan caso a las personas que tienen resultados y apéguense a ello, si uno persevera y es comprometido con ustedes porque es un negocio que es para ustedes, es para ustedes el negocio, no es ni para mí ni para tu amigo que te invita, no, es para vos, es para vos, tenés que tener compromiso para vos, en el camino vas a pasar un montón de retos, pero no es lo mismo pasarlo solo que en equipo, hoy soy producto de un gran equipo, ahí está, ahí en un centro de negocio, ahí estoy en un centro de negocio en la ciudad de Rosario, yo soy de Rosario, Argentina, con la persona que me invitó a este negocio que estoy eternamente agradecido porque gracias a él que me compartió la visión cuando no había nada en Argentina, empezamos a construir con mi amigo de la secundaria, con el que estaba en el video que usábamos en el mismo busito toda la semana prácticamente, y hoy estamos viajando por el mundo, estamos inspirando a muchas personas y lo estamos haciendo a través del ejemplo, no de la teoría, del ejemplo, hay teoría, sí, hay teoría, pero también hay trabajo detrás, perseverancia, gestión, ganas de resolver, eso es lo que hace una persona un líder, acá construimos un equipo de trabajo, un equipo de aquellos soñadores que quieren salir adelante, que quieren ir por todo, es una inversión mínima, si comparamos un negocio al que se te ocurra hoy, es una inversión mínima, 1800 euros, ¿qué son 1800 euros? 13.000 euros, 1000 euros, ¿qué son? Para un negocio internacional, después hay que invertir sin tiempo, ¿para qué? Para aprender, para desarrollar tus habilidades empresariales, para adquirir nuevas habilidades, descubrirte como persona, que es lo que yo hago todos los días, todos los días me voy descubriendo y voy sacando lo mejor de mí, ¿para qué? Para darle a los demás lo mejor de mí, y a través de mi experiencia, de mi guía, que se van desarrollando. el capital sigue trabajando, es un vehículo increíble, increíble, que apenas me ha cumplido una pizquita de lo que yo ya voy proyectando, en un principio me costó, no le voy a decir que, que voy a decir, ay, qué gran soñador, Rubén, no hay, no, pero se va construyendo, se va ampliando la visión, a través de estar juntado con personas que ya tienen una visión mayor, tenés ganancias rápidas, tenés ganancias rápidas, yo trabajé durante tres meses en mi empleo tradicional sin un peso, después me empezaron a pagar, bien, pero estuve tres meses sin pagar, sin cobrar, acá si vos lo desarrollás a la medida que vas aprendiendo, vas generando ganancias, no tenés que autoconsumir, no tenés que comprar productos mensualmente, cumplir puntaje, hay que vender, sí, nosotros nos vendemos, vendemos una idea de negocio, te permite tener tiempo libre, hoy yo soy dueño de mi tiempo, yo me organizo mis días, mi semana, acorde a lo que quiero lograr, a la actividad del negocio, a las personas que voy a ayudar, al trabajo en equipo, bueno, ser tu propio jefe, expandir por todo el mundo, hoy tengo equipo en Colombia, en Uruguay, yo tenía conocidos en esos países, no, se fueron haciendo los contactos a través de redes sociales, amigos, tenían amigos conocidos que viajaron alguna vez a Colombia, España, Italia, Indonesia, juegan al fútbol, cualquier persona, es un apalancamiento, es un apalancamiento, te reconocen con viajes, con premios como cruceros, que he ganado dos, salí dos veces invitado, honor, de pasar a dormir en una bolsa de dormir o en un colchón de una plaza durísimo, durísimo, a estar en un hotel cinco estrellas con, no sé, era de seis plazas era más o menos la cama, increíble, increíble, ahora, tienen que inventarlo a todo lo que están haciendo, no, hay una metodología, hay un sistema, las 24 horas trabaja, no te podés conectar hoy porque es muy tarde, porque tenés que descansar, tenés un canal de YouTube, tenés una página propia, videos de 15 minutos, 20 minutos, ahí dieron una capacitación la semana pasada que media hora por día estamos en las redes sociales, nos distraemos, nos distraemos, vos estás leyendo un libro y te distraes con el teléfono para reconectar tu cerebro de nuevo, para que se enfoque tarda media hora, está comprobado científicamente, entonces, ¿qué te hace media hora para tu crecimiento personal? una hora para aprender de tu negocio, de tu negocio internacional, de tu franquicia, canal de YouTube, página de soporte propio, salas online, 11 de la mañana, 10 y media de la noche, 11, martes y jueves, 11 de la noche, sábado, 11 de la mañana, del mediodía, 11 de la mañana, a la noche también tenés sala, domingo, 9 de la noche, testimonios, de lunes a lunes hay actividad, no vas a tener tiempo para saber de tu negocio, para salir adelante por tu familia, por tus seres queridos, por lo que te motiva, ¿qué tuve que hacer yo? en un inicio, me tuve que vacunar contra las hienas robasueños, ¿se te van a reír? sí, se te van a reír, ¿no te van a creer? sí, no te van a creer, hay un montón de incrédulos en el mundo, hay un montón de incrédulos en el mundo, ¿qué resultados tienen? en el día de ayer, compartí la información a un señor de 85 años, 85 años, un empresario, y le pregunté, mi pregunta fue, ¿cómo arrancó? que me cuente cómo arrancó él, ¿y saben qué me dijo? con una mano adelante y una atrás, que aprendió un montón de veces, que no le han salido las cosas como él le ha querido, pero siguió adelante, por esas metas, por esos sueños, por su familia, por querer vivir bien, y hoy tiene una tranquilidad económica, y tiene para generaciones, y es un negocio de probabilidades, vos te pones hoy un kiosco, te pones un kiosco, te van a comprar todos, los del barrio tu kiosco, tu almacén, tu supermercado, te ponen una tienda de ropa, te van a comprar todo, toda la ciudad, no, no, un equilibrio natural de la vida, no todos te van a comprar, pero cada vez, que te dicen que no está más cerca del sí, vos tenés que ir por el sí, y este señor me contaba, me contaba cómo arrancó, él arrancó con una idea, y con ganas de salir adelante, y se propuso aprender, algunos van a ser clientes, otros no van a ser clientes, pero los que sean clientes, no todos lo van a desarrollar al igual que vos, y tenés que estar preparado para eso, te tenés que formar, esto es parte del proceso, de forjar tu carácter, de forjar tu inteligencia emocional, no es todo paz y amor la inteligencia emocional, que genio, y cuál es la fórmula del éxito, ahí, Geo lo dijo, conocimiento más habilidad por actitud, el multiplicador, conocimiento, tenemos que aprender de la industria del network marketing, tenemos que desarrollar las habilidades para desarrollar, por ejemplo, de una persona introvertida, no hablaba mucho, y no te daba confianza rápidamente, hoy soy otra cosa, voy mejorando, voy mejorando, ojo, tampoco digo que sea un súper extrovertido, pero voy mejorando, mejoré muchísimo, y voy por más, porque sé que puedo más, los seres humanos cuando creemos en nosotros mismos no es imposible, podemos modificar todo lo que querramos, todo lo que querramos, y la actitud es fundamental, tener que tener actitud para modificarlo, yo también, yo también los admiro a todos ustedes, me encanta que estén acá, es actitud, cuando yo compartía la información, yo me movía en colectivo para todos lados, para todos lados, compartiendo un negocio que te va a llevar a la libertad financiera, que un negocio millonario, yo llegaba en colectivo, me bajaba una cuadra antes y caminaba, ¿saben cuántas veces fui a reuniones, una hora y media de viaje, dos horas de viaje, y me plantaban? Y yo digo, ahora tengo dos horas, dos horas para volver a mi casa y no di una reunión, andaba por todos lados, a las dos de la mañana, tres de la mañana, en lugares que no, ni se imaginen, yo andaba con mi bolsito ahí tipo, andaba para todos lados con la compu, con el producto, me metía en barrio que no sé, que Robocop salía desarmado, imagínense, y yo iba igual, porque iba detrás de los sueños de una calidad de vida mejor, iba hasta Reconquista, 500 kilómetros, 1000 kilómetros, hago los kilómetros que sea, pero lo hago por mi equipo, porque hoy tengo un equipo de trabajo, porque veo la esperanza en sus ojos, y si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer, si está dentro de mis posibilidades, lo voy a hacer, pero acompáñame, comprometete, comprometete, acercate con la persona que te invitó, que te va a decir cuál es el producto, producto increíble, el éxito no se logra con casualidades, con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, 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 método, hay una metodología que aplicar, ya está todo armado el sistema y de organización, hay que ser organizado, a mí la carrera militar, bueno, me ha forjado el carácter un montón en esos 14 años, como perseverar, buscar la manera de resolver alguna situación como sea, pero buscar la manera, la solución, y a mí me decían en la fuerza, por ejemplo, cuando yo iba con una situación, un problema, una situación X, y una vez me dijo un superior, está bien, me planteás la problemática, y qué soluciones me traes, dos o tres soluciones siempre tenés que traer, qué posible solución vos propones, y después, bueno, buscamos la mejor manera de resolverlo, siempre tenemos que buscar la solución, tenemos que ser constantes, porque es para nosotros, es para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestras generaciones, tal cual, y hay que alejarse, hay que eliminar, hay que eliminar algunas cosas, varias, hay dos, el posponer, y esperar al último momento, eso es lo que hay que eliminar inicialmente, y alejarse de la gente que no suma, eso lo voy a agregar, de la gente que no suma, que se queja todo el tiempo, que te agota psicológicamente, que son personas que te, ustedes no sienten que a veces se juntan con personas que terminan hecho pedazo, como que estuvieron en un ring, todo débil, termina, aléjense, aléjense, sean más positivos, piensen diferente, empecemos a trabajar en nuestro interior, vampiros energéticos, entonces, siempre, sueños claros, sueños claros, metas, periodo de tiempo, costo, lo que te sale, porque, querer resolver algo, necesitas dinero, ¿verdad? entonces, tenés que saber, y el compromiso a conectarte al sistema educativo y aprender, a saber de la industria, si vos nunca estuviste en esta industria, en network marketing, tenés que aprender, tenés que saber, para hablar con fundamento, hay un montón de libros, lista de contactos, cuál es, ¿qué es lo que son? ¿Nosotros empresarios de qué somos? ¿Empresarios de qué? ¿Empresarios de redes? ¿Y de qué se compone? De vampiros. ¿Y de qué se compone? ¿De qué se compone la red? ¿De qué se compone la red? De personas, de personas que sean líderes, que tengan ganas de salir adelante, que vayan, por esos sueños, por esas metas, lista de contactos, todos tenemos una lista de contactos, todos, desde la primaria, secundaria, si estudiaron en alguna facultad, en un terciario, clubes de fútbol, médico que te haya ayudado a entender, cualquier persona que te rodea, así se compone una lista de contactos, y nos estamos rodeando, vamos a un, bueno, ayer escuché a Lilia, vamos a un boliche, a una discoteca, conocemos personas, nos relacionamos, hola comandadas, todo el tiempo, ¿con qué se componen los negocios a nivel mundial? ¿con personas? ¿con qué se compone un país? ¿con personas? todo se compone con personas, todo, pero, ¿qué tienen que hacer una vez que están, en la lista de contactos? no tienen que salir corriendo, a decir, estoy en un negocio millonario, que te va a salvar la vida, no, 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 tenés que conocer a la persona, tenés que hablar con la persona, tenés que hacerte amigo, no lo vean así como, como, el negocio, hacerte amigo, porque no sabés el día de mañana, qué puerta podés abrir, con ese amigo, hacerte amigo, yo hoy me hago amigo, después me terminan preguntando, a qué me dedico, pero, fíjense que afinidad, vos tenés con la persona, tengan un poquito de sentido común, estamos hablando de que una persona, tiene que invertir, es un negocio de confianza, de relación, tienen que ver, qué afinidad tienen, si es positivo, no es positivo, si está buscando algo, si es emprendedor, tenés que hacerle como un estudio, un análisis a la persona, no tenés que ir ahí al hueso, previamente tenés que hablar, previamente tenés que hablar con la persona, y tenés que entrar en contacto, tampoco es, charlar, 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 juntate, o publicar, por las redes sociales, hoy tenemos un, una herramienta increíble, que es internet, las redes sociales, no es solamente publicar, y que esperar, a que te pregunten, no, contactá, habla con la persona, un hola, cómo estás, un buen día, un buenas tardes, buenas noches, a los militares, buen día, buenas tardes, buenas noches, y escuchá a la persona, tenemos dos orejas y una boca, ¿qué significa? tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, hay que escuchar, hay que escuchar, y hablar, relacionarte, ir a comer, y saber, qué es lo que le gusta, tiene que saber algo, es lo mismo que, vos conozcas a una persona, que te guste, y la ves por primera vez, y ya le va a dar un beso, o sea, te va a sacar, te va a sacar, conocerla por lo menos, y decir, bueno, invítame a tomar algo por lo menos, un ejemplo, pero así en todo, así en todo se ríe, Charlene, claro, tengan un poco de sentido común, cuando invitan a la persona, una vez que ustedes contactan, que hablan con las personas, y ustedes detectan, que está, buscando algo, o tiene alguna situación por resolver, y la información que nosotros manejamos, le puede llegar a servir, bien, lo invitan, y le dicen, cuando le hacen la invitación, le dicen lo que estuvieron hablando, le tocan, esa situación, pero con el afán, de querer ayudarlo, no de ir con el cuchillo en la boca, de ir con el cuchillo en la boca, negocio, 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 para un poco, yo iba con el cuchillo en la boca, si lo hablo con conocimiento de causa, yo iba con el cuchillo en la boca, iba enmascarado ahí a lo militar, no tenía resultado, no tenía resultado, sí, pronto para el asado, olvídate, después le presentás el negocio, después le presentás el negocio, ¿verdad? Le encantó, le gustó, perfecto, ¿cuál es el seguimiento? ¿Te gustó el negocio? No, no, ya previamente, cuando terminás de presentar el negocio, ya tenés que tener la próxima reunión, la próxima charla, buscarán las palabras que crean correspondientes, para que suena más sutil, más suave, ahora te contesto, Jessica, la manera más suave y sutil posible, el seguimiento, un hola, ¿cómo estás? Le mandás un video, le mandás la página propia, el link de registro, una video de presentación, para que mantenga en contacto, de dos o tres veces más, con la información, que se anoten las preguntas, si entendió y le gustó, listo, ya parte en la segunda reunión, alguna información, de la página VLC, que es muy completa, y se vuelven a reunir, edifiquen, edifiquen las actividades, ya sea la sala Zoom, mirá, te invito a un Zoom, sí, ¿y Zoom de qué? ¿y de un negocio que hago? No, ni me conecto, ni me gasto, ah, bueno, sí, dale, si puedo, te aviso, no, y eso te van a decir, edifiquen, póngale corazón, póngale pasión, lo tienen que contagiar, o este está re loco, o está desquiciado, no sé, o tiene razón, y yo no me lo puedo perder, y me voy a conectar, edifiquen las actividades, los centros de negocio, bueno, hoy estamos pasando, Fernanda, bien, duplicación, trabajás con tu equipo, no, no, no te llenes de socios, no te llenes de frontales, y seguí haciendo frontales, no, dedícale tiempo a ellos, y ellos arrancaron, porque querían resolver algo, tenían, tenían, aumentaron los títulos, tenían, tienen algo para concretar, ayúdenlo, enséñenle el paso a paso, y también, tienen que hacer, un, una evaluación, de lo que están haciendo, tienen que hacer una evaluación, no es, tirar por tirar, tienen que hacer, bueno, presentamos a 20, 30 personas, 40 personas, ¿qué estadística tenemos? ¿cuántos dijeron que sí? ¿cuántos están en seguimiento? eso es fundamental, tienen que rever, la situación, tienen que ver, la lista de contacto, eso es fundamental, bueno, ahora voy a responder, ahí vi Fernanda, que le cuesta prospectar, te hago una pregunta Fernanda, ¿tenés novio? ¿y cómo hiciste? ¿cómo hiciste? te tuviste que relacionar, ¿verdad? tuviste que hablar, tuviste que interactuar, bueno, eso es prospectar, bueno, perdón, bueno, eso es prospectar, es hablar, es hablar con la persona, conocerla, charlar de cualquier, de cualquier tema, eso es prospectar, no, no, ché, después, ¿qué más? un ejemplo, un ejemplo normal, para conocer a una persona, te tenés que relacionar, bueno, eso es prospectar, es conocer un potencial cliente, ¿no es? eso es lo que es prospectar, es charlar, hacerte amigo, ir conociendo a la persona, si no hay confianza, es una persona que no conoces, y, no sé, lo ves en la plaza, porque vas a pasear el perro, que ahí vi que el perro, bueno, si frecuentás siempre por la misma plaza, saludá, va al almacenero, saludá, hola, ¿cómo estás? buen día, con actitud, con una sonrisa, siempre la sonrisa tiene que estar, la tienen que tener dibujada ahí, hola, buen día, ¿cómo andas? ¿todo bien? excelente, gracias, muy amable, ¿cómo te llamás? el nombre, el nombre, el nombre, pregunten nombres, y lo van agregando a la lista, en algún momento, buscarás, te darás maña, para sacarle la red social, el número de teléfonos, red social, si no quieres ser muy invasivo, o algo por el estilo, pero siempre edificando a la persona, che, la verdad que me trataste re bien, y me encantó, la verdad que vengo, siempre tenés buena onda, o sos muy atenta, muy atento, ¿tenés redes sociales? listo, y que vea tu estado, después, entra en contacto, a través de las redes sociales, hay un montón de maneras, hay un montón de maneras, yo saqué contacto, haciendo un asado, imagínense en la isla, impresentable, impresentable, pero la persona, me terminó pidiendo, el número de teléfono, me terminó pidiendo, el número de teléfono, los chicos que habían ido, que son del negocio, que son del negocio, dicen, ¿qué cheque hiciste? que vino corriendo, y dice, dame tu número, dame tu número, pero yo me puse a charlar, en el río, estaba en el río, en el río, o sea, es empatizar, y haciendo un asado, compartiendo, siempre hay un caradura, en el grupo, dice, che, se ve bueno, bueno, tomá, le convidé, le convidé por dentro, ajá, acá está, acá está el señuelo, y bueno, pero uno se va, pero yo me preocupé, me preocupé, porque me contaba que, me preocupé, porque, porque me dijo que, que bueno, tenía unos ahorros, y no sabía, y que no sabía qué hacer, y que la plata guardada, no servía, y bueno, yo le hablé sobre educación, financiera, lo que yo estaba haciendo, pero también le conté, mi historia, quién era yo, quién era yo, el testimonio siempre, siempre, así que bueno, damas y caballeros, alguna pregunta que tengan, y esta es, la meta de la libertad, llegar a la, al liderazgo, ya con tres personas, empiezan a sumar puntos, tres personas, de toda tu ciudad, y que tengan ganas, de salir adelante, y trabajar con ellos, en equipo, para lograr esos viajes, esos, esos sueños, pasó volando, pasó volando el tiempo, yo me, estaba haciendo, ya casi una hora, casi una hora, acá está el potencial, si lo hizo un taxista, como Sebastián, que hoy, bueno, hoy, me saco el sombrero, yo lo veo, y quiero pagar de nuevo, cada vez que lo escucho, Sebastián, Pablo Ortiz, que era, conductor profesional, de servicios, de pasajeros, colectiveros, personas que trabajan, en fábricas, como mi amigo, de la primaria, que nos conocemos, muchísimos años, yo que era militar, policías, amas de casa, con todos los retos, y son líderes, hoy, hace unos días, vengo hablando con, con Ayali, que es de Venezuela, que está viviendo, allá en Venezuela, y lo desarrolla, igual al negocio, cero excusa, cero excusa, cero excusa, entonces, vamos para adelante equipo, vamos para adelante, vamos para adelante, el potencial, si vos querés ser libre, con este negocio, o con el network marketing, tenés que armar un equipo, las personas, que tienen éxito, en esta vida, en este mundo, tienen un equipo de trabajo, hasta los multimillonarios, tienen un equipo, de trabajo detrás, todos tienen un equipo, vos estás formando tu equipo, estás formando tu equipo, para salir adelante, estás ayudando a otras personas, estás impactando, la vida de otras personas, estás sembrando en otra persona, con alguna frase, con algo, con una palabra, no es necesario, que sea en el negocio, yo tengo muchos amigos, que no están en el negocio, y cada vez que se escuchan, que se juntan conmigo, se van pensando, se van prendidos a fuego, está bien, capaz que, iba a decir, ay, le lavo la cabeza, pero le lavo la cabeza, para bien, como lo hicieron conmigo, y no hablo del negocio, y no hablo del negocio, sino de la vida, he aprendido un montón, en estos cuatro años, la motivación está dentro tuyo, Marcelo, la motivación está dentro tuyo, y si te está motivando, es porque lo estás sacando afuera, nada más, tenés que sacarlo de afuera, tenés que sacarlo desde adentro tuyo, para afuera, y accionar, dar paso todos los días, dar paso todos los días, todo lo que necesitamos, lo tenemos dentro de nosotros, lo tenemos que descubrir, nada más, y dejarnos enseñar, dejarnos ayudar, planificar, punto por punto, contactar, hacer una lista de contacto, planificar todo el tiempo, toda la semana tienen que planificar, los domingos ya tienen que armar, la agenda de la semana, así que bueno, le voy a dejar de compartir, está finalizado, recuerden que en el día de mañana, recuerden que en el día de mañana, bueno lo vamos a tener, a un gran amigo mío, Lucas Cobar, que de hecho estuve viviendo un mes en su casa, para cuando me tuve que calificar a líder, un gran amigo, un hermano, que me asiló en su casa, en el año 2017, no, no, en el año 2019, bueno, tiene muchos conocimientos, con el mundo en general, en lo que es finanza, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, y bueno, el sábado, el Top Master, el Top Master, de una de las personas, que la verdad, ha confiado, en el pequeño equipo de Rosario, que ha venido de Uruguay, muchísimas veces, el que habló con mi amigo, a la secundaria, que le puso, le supo transmitir, la visión, de lo que él venía desarrollando, que tenía más experiencia que nosotros, y bueno, él es un gran, un gran promotor, de todo lo que, se está construyendo acá en Argentina, por su guía, siempre estamos en contacto, al igual que con el equipo, y bueno, con muchos líderes, también ahí en la foto, también estaba, Jana Garduño, Oscar de Carlos, bueno, Antonio Garduño, que lo he visto en cruceros, y he aprendido, son una universidad, andante, así que apéguense, a las personas, que tienen resultados, gracias, 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 muy buenas noches, y que, y me pueden hacer, un favor, antes de dormirse ahora, o sea, porque ya se están por, por ir a dormir, pónganse una música, que le guste, que lo haga feliz, o lean un libro, y mañana me cuentan, cómo se levantaron, acuéstense, con un pensamiento positivo, y verán, cómo se van a levantar mañana, gritando, se van a levantar, contentos, felices, muy buenas noches a todos, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.